Presidenta, con su permiso. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, el día de ayer aprobaron un presupuesto triste para el país, un presupuesto que no beneficia las necesidades que demanda la gente y los ciudadanos, que sigue beneficiando y priorizando el asistencialismo y no la productividad, un presupuesto que sigue dotando de recursos a obras faraónicas como el Tren Maya, la refinería y dotándole de recursos adicionales a petróleos mexicanos, a una empresa que está totalmente en quiebra, que no cumple con sus obligaciones, que no paga sus derechos de utilidad compartida y que al día de hoy supone condiciones críticas a los estados y municipios. Hoy les pido que me ayuden a modificar el presupuesto, que acepten estas reservas para el beneficio de Campeche, un estado que está cerca de sufrir un recorte de cerca de mil millones de pesos, mil millones de pesos que se dicen poco, pero son mucho para un estado como Campeche. Hay que decir la verdad, hay incrementos en cientos rubros en el FASA, en el Fondo de Nome Educativa, en el Fondo de Aportación de Infraestructura Social, pero en un rubro crítico para nosotros, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, hay un decremento brutal. Se está subestimando el precio del barril y el tipo de cambio. Lo que pedimos es que si hay una diferencia en el tipo de cambio y en el precio del barril, sea para las entidades federativas y no para la federación. Pedimos que tengan inversión en infraestructura en carreteras, en bacheos, en construcción de calles, en obras hidráulicas, en la construcción del desvío de la península Datasta en Campeche, que podamos terminar el acueducto Adolfo López Mateos en Ixpujil, en Calakmul, una obra que resubrió más de mil millones de pesos y aún no está terminada y para el 2024 no se contempla ni un solo peso de inversión. La pregunta aquí es si ya está terminada, si ya llega el agua a las comunidades y si se construyeron los ramales para que no falte el vital líquido. Hay que decirlo como es, quieren compensar este decremento con el Tren Maya, que no dudo que sea una obra que vaya a detonar la región. Pero hay afectaciones no solamente ambientales, que luego hablaremos de eso, afectaciones en las carreteras, en los caminos de acceso. No se les olvide que por Campeche pasaron todas las maquinarias, camiones, transportes de carga para la construcción de esta obra y destrozaron nuestras carreteras y nuestros caminos. Necesitamos la modificación para que Fonatur destine recursos a las obras de beneficio mutuo con Pemex y también a las obras complementarias para que puedan dotar de recursos a nuestras comunidades. Lo digo claro, en mi estado hay actores políticos, corrijo, actores televisivos frustrados que salen a decir que en Campeche le va a ir extraordinario. Ojalá así sea, no hay nadie más que yo que pida que a Campeche le vaya bien, que lleguen recursos, que se detone la economía. Pero la realidad es que con este recorte de mil millones de pesos nos va a afectar muchísimo. Es tiempo de que construyamos juntos. Campeche le ha dado mucho a este país, desde la época del camarón rosado, del palo de tinte, del chicle. Somos patrimonio cultural de la humanidad, hoy por hoy el petróleo, pero México, amigas y amigos, le ha quedado de ver a Campeche. Espero nos puedan ayudar y votar por esta modificación. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Consulte la secretaria.